What's up, clientes? El día de hoy, amigos, vamos a poner a prueba Javiera con Rochavo. ¿Y saben por qué? Porque ayer varios de aquí de nosotros nos quedaron medios como que, ¿será que realmente era broma de que todo este tiempo Javiera declaró su amor y de último fue una broma larga? No, yo no creo. Oye, y me dijiste que ya le pones a tu mamá y tu mamá que dijo, capaz que sí te quiere, ¿ah? No sé, güey, que qué le, bueno, no sé qué le veía, pues. Ya nadie no quiere verse mal ante la Pau, güey. No se quiere ver mal ante la Pau ni con ni un cucho comentario. Y güey le dijo, tu suegra te dijo que el suegra llegó y le dijo. Y ahorita ya aquí ya no. No te quedas ver mal. Ya, Javier, entiende, Pau no es para ti, güey. Ahí va el ronco. ¿Qué le vas a decir, güey? No, se van a burlar los boleros. A ver, a ver, a ver, dilo, güey. No, tampoco le tiró por el otro lado, carnal. No, ándale. No, espérate, güey. Yo te les cuento, que luego de aquí estamos, yo estaba dormido ahí en el cine. ¿Cómo? Estaba dormido en el cine y yo lo iba a asustar, güey. Lo chavo dormido, pero no era de trabajo. Los chismosos siempre serán los chismosos, ****. No la creo. A ver, pete, que me está llamando la seguridad de aquí el coto. Ok, entonces, ya contesté la llamada. Bueno, entonces, se mete el vato, güey. Yo me asusté, por ejemplo, que era este güey. Y dije, vamos a ver quién es. Y dice el de aquí, de la fuente. Ah, perdón, nos incomodé. Pensando que son, ¿qué? No, 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 no. No. Y lo chavo bien feliz por eso. No, 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 no. Se me quedó de pura, güey. ¿Qué dijo este güey? Dijo, ah, no se preocupe, mi pareja no se incomoda. Mamate. Los dos que les gustan, güey. Y ahí lo largó con el coto. Ahí me dejó con el ruto, güey. No. A ver, bueno, pues regresando al tema. El día de hoy, Rochavo va a poner a prueba a Javiera en cámara oculta para ver, sacarle la verdad si realmente era broma. No, Javiera, oye, ¿cómo que es broma? Ya hablé con mi mamá. Mi mamá sí, la verdad, sí me dijo que me debo dar una oportunidad contigo. Y, pues bueno, ahí vamos a sacarle la verdad. Ya si te dice que no es broma. O ahí puede ser que te diga, no, pues fue una broma, güey. ¿De qué hablas? Ahí vamos a darnos cuenta, Javier. A ver qué, le saco la verdad. ¿Pero qué tal y si por andar solo se prende además? No creo, Javier. Está en mi casa, güey. ¿Dónde vas a te llevar, güey? No preguntes. Úsalo. Déjate yo. No, mira. Javiera sabe que no eres así, güey. ¿Tú qué me estás dando pantejos? Javiera sabe que tú no eres así, güey. Sabe que tú no estás calmadón. Entonces, no pensaron. Ya después de ahí, cuando le saca la sopa y que se llame si realmente quiere, que ya es Simón, ahí todos usan algo y vamos ahí todos. Entonces, ¿ya lo voy a tener encima? A lo mal. Oye, Javier. Ya como que lo está pensando mucho. El Roro todavía trae el Red Bull encima, ¿no? Sí, ¿verdad? Ese güey ya se está haciendo adicto. Vale, entonces hacemos la broma. Agarramos las cámaras. Anda muy chambeador, ¿no? Sí, ¿verdad? Amigos, ya este güey probó la taurina y... Ahí, güey, el Barber. ¿Cómo andas, bro? ¿Todo chido o qué? Pásale, pásale. ¿Qué puedes, güey? Ya te voy a prohibir la taurina, güey. Andas muy activo, güey. ¿Qué? No mames, cabrón. No mames, cabrón. No mames, cabrón. Ah, pues le vamos a hacer una... Ah, van a cortar el pelo, güey, que yo traigo el broco. ¡Ay, me estás asustado, güey! ¡No mames! ¡Ya vamos a la paz a esos, güeyes! ¿Por dónde, güeyes? No se crean, güey. ¡Tengo una sorpresa! ¡Eh! ¿Por 50? ¡El llano ya es la Jeep! ¡Ah, güey! ¡Con la soseja! ¡Vamos a ver si te animaron a las nalgas, güey! ¿Con la Jeep son te animadas o no? ¿Por la posibilidad? ¿Por la posibilidad? ¡No! ¡La Jeep, Javier! ¡Ah, tu puto tatuaje, Javier! ¡Es perro, me pongo así, güey! ¡El nombre de Terry es la nalga, güey! ¡Terry es tu, 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 güey! ¡Nada, pues vamos a recortar el broker, pero primero me gustaría hacer la broma que te vayas ahí arriba. Le vamos a hacer una broma para que piense que... para hacer la encadera, a ver si... Si cae, güey. Si es broma de lo que dijo, de que... ¡Eh, güey! ¿Pero tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de lo de... ¿Que si era broma o...? Pues no sé. Yo siento que lo mejor fueron celos, ¿no? ¿Como celos de otra mujer? Sí. Como de que está otra mujer aquí, tal vez también, ¿no? Bueno, pues puede ser también. Vamos a ver. Voy a dar claras unas camaritas y ahorita que lo chavo la ponga para ver si es cierto. Escucha lo que dijo un seguidor que está en mi grupo de inversiones. ¿Sabes, bro? Aquí dejando la recomendación para tu grupo. La verdad yo tenía mucho tiempo viendo tus videos y viendo las recomendaciones que subías de que el grupo es factible y que deja buenas ganancias. Y muchas veces le temía a invertir porque la verdad tenía miedo que fuera un fraude como muchas veces las has visto en redes sociales. Pero la verdad, desde que entré a tu grupo he estado aportando a las recomendaciones que tú haces de los partidos, los parlais. Y como todos, ganamos, perdemos, pero son más verdes que son más pérdidas. Y la verdad, hemos estado sumando estos días consecutivamente sin perder y se siente chido, ¿no, bro? Porque aparte de darnos la seguridad en el grupo y las apuestas confiables, nos las consejos de cómo debemos de invertir y no alocarnos y hacer que nuestro dinero se pueda multiplicar. La verdad, estoy muy agradecido contigo, bro. Y recomiendo 100% a tu grupo. Como pueden ver, amigos, la gente está feliz y ustedes también pueden estar felices. Link en la descripción si quieres entrar a mi grupo, 500 pesitos. ¿Qué esperas? La cara de... ¿Cómo te llamas? Emanuel. Emanuel, que nomás desde que llegó se me ha quedado viendo con esa cara de que... Como que no la puede creer que está pasando, bro. Bueno, es el primo... Es el primo del peluquero que me viene a... ¿Qué dice la gente? Es medio metro. Ah, es que se puso impactado, persona. No mames que medio metro. A ver, la puro cabeza. Puro... Sí es, sí es. Pero... Este... Ya este güey es el que se puso brackets y el que no se le subió. Sí. No, pues, ¿qué tanto se lo va a subir? Se le subió a medias el güey. Uy, ahora si le cambió, pues, ya me lo dejaba. ¡Ay, cabeza! Es que... Era para... Era para terminar. Que viva el amor, güey. Bueno, amigos, pues, deja. Si quieres, te puedes ir instalando, bro. Tengo un versillo por ahí. Ahorita en lo que... Nos aventamos aquí una... Una bromita. Amigos, Rochavo ya le mandó mensaje. Nosotros nos podemos clavar por allá una camarita allá a lo lejos de la ría para poder grabar aquí bien. No mames. Este es el nuevo metro original. El nuevo metro, ¿no? El nuevo metro, ¿no? Yo, yo, yo. El cara de Puc. ¡Ey! ¡Anda! Dale, Javier. ¿Dónde te grabamos? No pasa nada, güey. Pasa una broma, güey. También a ti ya te hizo bromas. Ella fue la idea de que te ponen esta prueba. La... 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 ¡Veta, eh! A ver... Le dices, ¿quieres bailar? Güey. No, pues, también que sea creíble, Javier. No digas... No digas mamás de más que no vayan a ser como... Como increíbles. Que ya... Ya no, no va a caer, güey. Sí, sí, sí. Que se la crea, pues. ¿Dónde te digo la cariíncia? Y ya. Mi mamá me dijo algo así. Ya sabía que tú le haces mucho caso a tu mamá, Javier. Que ella se le dice todo. Me iba a decir... Que ella lo creí, güey. Sí, sí. Que es tu mamá. Alguna teoría. Sí, sí, sí. Claro, pues. Vale, Javier. ¿Quién te llamas el mensaje? Tú mándale, dile, dile... Tú dile... Me dejó el visto. Ah, mames. Dile, dile, aquí estoy. Y ya para que aquí llegue. O si no, ahorita le llamas, güey. No te vamos a aclararnos allá arriba. Hello. ¿Qué onda, güera? Aguanta, güey. Se cae. Parece una serpiente. Hello. ¿Para el costo? Sí. Pues mira... ¿Qué suyo ahora? ¿Por qué aquí? ¿Cómo? Mira, para empezar aquí, porque... Acá en el cine está... Está bien, está jugando. Ah, sí. Ajá, y pues los demás se fueron a grabar. ¿Qué hay toda la casa? ¿Por qué en el patio? Sí. No, pues es que quería platicar bien, pues, en serio, contigo. Y... Pues es respecto a lo que me confesaste el otro día. De que llegaste con todos los... Los regalos y demás. Sí. Sí te hice sentir incómodo, perdón, Gabriel. Sí. Pues... Fíjate que hasta cierto punto, sí, pero... Ya como... Se lo platicé a mi mamá y me dijo, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué? Pues ella es una... Una chica muy linda, muy, muy detallista. ¿Sabes? Me empezó a... A platicar, pues, de cómo... Cómo te comportas, pues, en las vidas, como... Tu manera de ser hacia mí. Y... Estaba pensando, dije, pues, a lo mejor... Y estoy viendo como... No estoy viendo algo que... Que nunca te daba. Ajá, que no me daba cuenta de... De ciertas cosas por yo estar... Posegado por el cariño que le tengo a Papu. Ajá. Y... Pues... Estaba pensando, pues, seriamente... Que no me digas, no me digas... ¿Qué vas a decir? Mira... Ahorita con... Con esto de que, pues, Pau se fue... Y, pues, sí, fue como que un... Un bajón... Pues, emocional. Pero... A pesar de eso... O sea, tú tuviste como que ese valor de... De demostrarme tu... Tu cariño. Ajá. Y... Es que ella lo quería hacer antes. Pero, pues, yo no sabía que todo esto iba a pasar, ¿sabes? Ajá. Entonces dije, bueno, es el momento. Pues... Las cosas pasan por algo. Ajá. Yo siempre... Yo siempre he querido eso, como que tengo esa... Sí, te das cuenta. Esa teoría de que, pues, las cosas pasan por algo en el momento... Que tiene que pasar. Y, pues, lo que quería decirte... Es de que... Como que sí... Sí pienso... Algo siento... Algo... Algo me mueves. Pero no es por segunda opción. En mi corazón. No. No, 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 no... Bueno, sí. ¿En serio? Sí. Sí, pues, es que... Ay, no, no. Es que... No hay nadie, relájate. No, pero... Pero... No hay una posibilidad. No, no te digo que no, pero... De... Del 0 al 100... Un 90. ¡Oh! ¡90 es mucho! Pero es que... Eres una chica muy... Muy linda, muy detallista y la verdad, pues... Sí como que sabes... A tres... A tres... Mira... Vi un dicho que dice que sabes ligar cuando la persona no te gusta. Conmigo sí estás sabiendo ligar y con Pau no. Entonces no te gustas tanto. Claro. Porque una sabe... Las personas saben ligar más cuando a las personas no les gusta. Y cuando les gusta sea... Ven, déjame. ¿Y sabes qué? Eso es algo que también me gusta de ti. ¿Qué? De que eres una perica. En el buen sentido. ¿Qué es eso? Hablas y hablas y hablas y hablas. Ya cállate, babosa, me hartas. En el cine me ponían sello de perico. O sea, contigo podría estar platicando todo el día, aunque yo sea serio, pero contigo son como que... Saco platicando. Como que una... Es un balance, ¿sabes? Como yo te... Puedes hablarme temas de edición, de todo eso y yo te voy a escuchar. Ah, me siento. Me siento. Me siento. Ya cayó. Ya cayó. Ya cayó. Ya cayó. Estas más... No, no es que no la he visto. ¿Interesantes tienes? ¿Muchas? ¿Como cuáles? ¿Entonces? ¿En confiación? ¿Cómo ves? ¿Mmm? Si quieres... Es que... Es que nunca había conocido esta parte de ti, Rochavo. A ver... ¿A ver qué por fin le traes? ¡Ay! Rochavo. ¿Qué? 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 ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una propuesta? ¿Pero a qué? ¿A conocernos más? ¿Hasta dónde que me quieres conocer? Ya luego, luego... Los hombres están andando empolcados, ¿verdad? Yo no dije nada. Te estoy... Y ahorita la moneda... Estas palabras yo las vi en una película. ¡Se prendió esta mierda! Pues podemos ver películas. Órale. O no verlas. Cuando te invitan a ver películas no es bueno. Pero si es conocernos y... Pues de poco a poco ya veremos qué... Qué va a pasar, ¿no? ¿A qué? ¿Por qué no ves tanto los labios? ¡No! ¡No es cierto! ¡Que te estoy... ¡Eres mentiroso! Porque pues veo al hablar. Ya no voy a ver nada. ¿Qué pasa? Ya no voy a ver nada. ¿Por qué? No. ¡Ya! No te pones en roca, pues. Yo sé que debes estar roca. Ve y tengo... ¿Por qué? Porque... Ah, entonces no te gusto. O sea, no porque... No, no significa nada. Es que me pongan... ¿Qué significa? Con Pau estabas diferente. Pero... Fíjate... Ellos me ponen... ¡Miren güeyes! ¡No! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No! ¡Ya no rompe! ¡No! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Que viva la cámara yo. ¡Que viva la cámara yo. ¡No sabía! es una broma la broma ya se terminó ya estaba bien ilusionada ya se terminó y por qué te salió el chapete así es ya Javier estamos a mano fue a la mano los tuyos nunca fue broma oye no voy a la cámara yo no miré quien era la cámara o sería el reflejo del vidrio como fue que nos miró porque en el momento que está grabando así como que le miró un poco el reflejo pero no creo bueno amigos yo creo que Javiera ya hay un sentimiento medio raro bueno amigos este chisme hasta mi flaca se lo debes a ver no no flaca de broma flaca cayó ante la prueba de poner la prueba con Rochavo cayó era una broma si no te hubiera contado es una broma no 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 como viste como viste la cámara como estuvo ya había visto el reflejo porque me da risa también creo que algo escuché cuando estaban riendo ¿qué pensas Javier? no sé wey oye pero lo que sí dijo Arely que cuando a alguien no le gusta sabe ligar si lo viste si lo viste si yo escuché a lo lejos si es cierto Javier es que wey no así le llegas a Pau así le llegas a Pau y si te lo enamoras wey es que eso es algo que ustedes no lo han visto wey de mí o sea yo soy un chico tímido no se lo han demostrado ni a Pau ni a Pau se lo han demostrado oye pero no pero Pete dice por ahí ¿no? que entre broma y broma la verdad se asoma mira con un beso con un beso se va a definir aquí esto así de oh pues ya se llegaron a dar un beso a ustedes antes oye pero ya se dio ellos un beso ya una vez en una fiesta que tuve así es si no me acuerdo no paso ya no quiere volverse a acordar Javier Javier hazlo por tu jefecita por tu jefecita Y la meto en la mano solita. Bueno, amigos, pues. Yo voy a cortar el cabello, amigo. Ustedes ahí en su conclusión, díselo. Bueno, que me corte el cabello. Pues bueno, amigos. Hoy ya estamos revisando aquí el video de Javier. En conclusión, ¿qué sientes, bro? Cústate que lo estás revisando. ¿Tienes que hay algo ahí con ella? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, te da miedo eso, Javier. ¿Te da miedo? Sus ojos muy brillosos y la manera de contestar. ¿Es verdad? Sí, ¿verdad? ¿En serio? ¿Cómo te interesa la voz? ¿Crees que...? Sí, pues yo también me lo quemé, güey. En vivo y pues sí. Se siente, ¿verdad? Se siente. Oye, Javier, ¿y tú no le has dicho a tu mamá algo, güey? Mamá no. ¿No? No, capaz de que se emocione y me dice no, mijo. Pero tu mamá, no mira los videos diarios, pero de vez en cuando. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? A ver. ¿Cuántos likes, güey? Para citar a su mamá, al papá de Ariel y que hablen, no sé qué, platiquen con... ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Y el papá de Rochama? ¿Cuánto te queda? A ver. Pum, pum, pum. Tiri, diri, 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 diri. Bueno, ok, ok, Javier traiga a su mamá. Es que, no, 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 no dije, no, no es porque no es su papá, no, güey, pero su papá no opina nada. Te cae el gorbo, güey. De huevos, de huevos. De la persona que me echó hace rato. Que ya prendió hasta una vela. A ver, Javier. 100.000 likes, difícil. Siempre es difícil. Entonces, no llegamos ni a... Ni de pedo llega. Ni de pedo llega. Todo depende de la gente. 100.000 likes y traes a tu jefecita para que conozca a él en persona y a ver qué pasa. No lo hagan. ¿Eh? No lo hagan. No, dale, dejen su like. Ese es un sí, amigos, dejen su like. Y si llega a 50, no pasa el papá. Vamos a tener suegro, güey. Ok, amigos, pues, dejen su like. Se los pide el Teddy Brown. Sí, se los pide, por favor, dejen 50 likes. Que llegue descansado. ¿Dejen su like o no? 100.000 likes. Era, güey. Sí. Bueno, amigos, pues, ya saben, 100.000 likes para ver qué pasa, a ver qué consejos te da tu jefecita, por favor, a darle persona, que la conozca y diga, sí, mijo, sí, ella es. Ella es. Voy a comer la casa a su nombre. Dejen su like, vamos a todos, 100.000 likes y a ver qué pasa. Yo me despido, mis bros. Esto es todo por hoy. Vivo por la próxima y goodbye.